En el Congreso de Guanajuato, fortalecemos el ejercicio democrático al reformar y adicionar disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se especifica que aquellos que aspiren a una reelección podrán postularse sin abandonar su cargo actual y sin registrarse ante el IEG, y será la Contraloría de la Instancia de Gobierno donde elabore el aspirante la encargada de apoyar con su fiscalización. Se establece que la postulación de candidatos y asignación plurinominal será con paridad de género y se elimina el sistema de lista intercalada. Armoniza la violencia política en razón de género con las reformas a nivel federal. En los municipios con población indígena igual o mayor al 25%, los partidos políticos tendrán obligación de incluirlos en una fórmula en los primeros cuatro lugares de la planilla de ayuntamiento. Los candidatos a presidentes municipales también podrán registrarse como candidatos a regidores para que aquel que pierda la elección pueda integrarse al ayuntamiento como regidor. Se habilita el juicio electoral en línea y se elimina que el Congreso del Estado nombre al titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral. Se incluyen las reglas para aplicar la proporcionalidad y reducir la brecha de sobre y sobrepresentación. Las diputadas y diputados del Congreso de Guanajuato le decimos sí a la democracia y la inclusión. 64ª Legislatura. Congreso del Estado de Guanajuato. La Casa del Diálogo.